Y nuestro último invitado en el programa de hoy, le conocí yo en el 94-95. Juanjo Dorado, responsable de prensa en la Embajada Española en París, que ahora además es con tertulio habitual en medios franceses de los más prestigiosos como European, Radio Telelusenburgo, Arte o Radio Francia, nos conocimos cuando yo me dedicaba, en aquellos tiempos, a promocionar la música española por el mundo y él era un joven y agarrido periodista con el que me recorrí medio planeta. Juanjo Dorado, un saludo. Juanjo Dorado, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos escuchen, efectivamente, porque ya sabes, como Radio Francia Integ, cuando lo escuchas, pues ahí, eso es. Oye, yo te propuse que nos recomendaras libros porque tú eres un lector voraz y apasionado y me dijiste, hombre, me gustaría recomendar tres libros de Javier Moro. Como aquí no somos muy dados a hablar de bestseller y los de Javier Moro si lo son, cuéntanos de un modo sucinto quién es Javier Moro. Bueno, Javier Moro es un escritor ya con 68 años, se los va a cumplir dentro de unos días. Muy joven. Es un hombre, además, muy ligado a Francia porque él estudió en el liceo francés en Madrid y luego estudió la carrera de historia aquí en París, en la Universidad de Jussiö. Y entonces es un hombre que, además, para su formación de historiador, ha desarrollado una obra literaria que, en general, nos lleva o le ha llevado a descubrir o a recuperar del olvido a grandes personajes de la historia española que, por razones que no se sabe, han sido olvidados. Y yo creo que, además de la calidad de su escritura, lo que destaca es esa pasión que él tiene por narrar la historia y recuperar a personajes de la historia española, como te digo, olvidados. Hombre, el caso de Pasión India yo creo que es interesantísimo. Efectivamente, Pasión India porque ahí rescató la figura de Anita Delgado, esa joven malagueña de 16 años que acabará siendo la mujer del Marajá de Kapurtalá en India y que conoció a finales del siglo XIX, principios de 1900. Entonces, efectivamente, la historia de Anita Delgado es una historia, yo diría que incluso rocambolesca. Anita Delgado es una mujer que murió en 1962 en España después de haberse separado del Marajá y ahí Javier Moro, que además ha escrito ya en varios libros sobre India, recupera la imagen de Anita Delgado que incluso llegó a escribir una obra en francés, Impresiones de mis viajes por India, se llamaba la obra de Anita Delgado. Anita Delgado, la primera española y la única española que ha sido mujer de un Marajá de India, cuando los Marajás tenían voz y voto, si podemos decir, en la India de principios de siglo. A ver, yo es la que más conozco de Javier Moro, me pareció una novela tremendamente interesante porque, como dices, une su faceta de historiador con la de novelista, pero a flor de piel tampoco estaba mal. Bueno, a flor de piel es una obra, yo quizás fue la primera que descubrí en el fondo, la descubrí además en plena pandemia, que es a flor de piel. Pero, ¿por qué la descubriste en plena pandemia? Dilo, por Isabelita Zendal, como el hospital Zendal de Madrid. Efectivamente, o sea, yo digo, ¿por qué se llama el hospital Isabel Zendal? Y buscando descubrí que había además una obra escrita por Javier Moro y entonces este hombre ha rescatado esa historia que es la primera campaña mundial o internacional de vacunación que llevó a cabo España bajo el reinado de Carlos IV y ahí recupera la imagen de Isabel Zendal, que para muchos podríamos decir que fue la primera enfermera, esa mujer que saliendo del puerto de la Coruña acompañó a esos chiquillos que contaminados de viruela iban a llevar justamente el antídoto a tierras americanas. Y de nuevo está la recuperación de un hecho histórico, la campaña filantrófica de vacunación y de nuevo la recuperación de esa figura importantísima que no solamente era Francisco Javier Balmis, que era el doctor que llevaba la campaña, sino esa figura de Isabel Zendal que, como tú has recordado, dio nombre al último hospital que se construyó en Madrid. Pero además es que es muy interesante porque mientras Isabel Zendal daba su vida literalmente, o sea, ya iba a entregarse a los demás para vacunarles contra la viruela por América, recordemos que más o menos al mismo tiempo los colonizadores de Norteamérica lo que hacían era repartir mantas infectadas de viruela para los indios para que se murieran. O sea, esa es la diferencia cuando se critica la conquista española, esa es la diferencia de mentalidad. Efectivamente, y yo insisto en ese hecho. Fue la primera campaña internacional de vacunación. Cómo Carlos IV con el dinero público pagó esa campaña de vacunación que duró tres años, entre el 1803 y el 1806, que es cuando Balmis vuelve a España. Y eso es algo que también en España se desconocía. Yo creo que hay que reconocer ese trabajo de Javier Moro en esa recuperación de la que yo te hablaba, de figuras históricas y de hechos históricos que también tenemos derecho a reivindicar, porque los españoles no todo lo hemos hecho mal y no todo es historia negra. Yo según voy leyendo, cada vez pienso que hemos hecho menos cosas mal y mira que soy crítico. Pero es que ya el último personaje que nos recupera, Javier Moro, cuando cuentes quién es y qué es lo que hizo, la gente va a alucinar. Bueno, se llama Rafael Guastavino y es en su libro A Prueba de Fuego, que salió hace apenas dos años, en 2020, Rafael Guastavino es un arquitecto valenciano que se exila, por decirlo de alguna manera, por razones que tienen que ver con la justicia, a Nueva York y se va a convertir en lo que los propios americanos han llamado el arquitecto de Nueva York. Rafael Guastavino, padre e hijo, con el que él se va, que era un niño pequeño, son los arquitectos que de alguna manera han construido lo que es el Nueva York que muchos de nosotros hemos conocido. Yo no sé si nuestros oyentes lo sabrán, pero si van ustedes a Nueva York y van a la estación central, la plaza central de la estación central, las bóvedas de esa estación las ha hecho Rafael Guastavino. Las bóvedas del Ayuntamiento de Nueva York son de Rafael Guastavino. El Museo de Historia Natural, todos los techos abovedados son de Rafael Guastavino. Y ya no te digo yo de una de las estaciones de metro que hoy en día se puede visitar, pero no pasan metros, también es de Rafael Guastavino. Rafael Guastavino es un arquitecto desconocido en España, donde se empezó a hablar de él a partir de 1970. Y como te digo, Javier Moro lo recupera, lo recupera esa figura y toda su obra, una obra con más de 600 construcciones por todos Estados Unidos. Es si Rafael Guastavino era un arquitecto valenciano formado en Barcelona y que hizo de Estados Unidos la tierra que vio la mayoría de sus construcciones. También tenemos que decir una cosa, que esa estación central, esa cúpula, es uno de los lugares de Nueva York en el que más perdido me sentí y en el que más horror sentí ante la multitud. Te lo puedo asegurar. Mira que en Estados Unidos puedes llegar a sentir horror por la multitud, pero en pocos sitios como ese. Bueno, yo creo que tú, no sé si tú has estado muchas veces en Nueva York, yo creo que tú habrás visitado el Carnegie Hall. También las bóvedas de ese edificio son de Rafael Guastavino. De hecho, cuando un turista va hoy a Estados Unidos a Nueva York y va al ayuntamiento, la oficina de turismo le puede dar un folleto para que recorra los lugares que Rafael Guastavino construyó o los edificios en los que participó en la construcción en Nueva York, que ya te digo, son bastantes decenas de edificios y todos ellos muy emblemáticos. Y todo esto lo ha hecho Javier Moro, que efectivamente es un hombre que ha escrito best-seller, pero que aparte de la calidad de la escritura y de la calidad narrativa, es un hombre que respeta o ha respetado mucho la realidad histórica de los personajes que ha recuperado. Y yo creo que cualquier lector va a disfrutar leyéndolo, no solamente de qué es lo que cuenta y cómo lo cuenta, sino porque además nos acerca a una historia de España y a unos españoles desconocidos que merecen efectivamente ocupar un espacio, no solamente en los medios de comunicación, pero también en muchos libros de texto. Pues Juanjo Dorado, muchas gracias. Te vamos a seguir, como siempre, en European, Radio Tera Lusenburgo, Arte o Radio Francia. Y muchas gracias por esta recomendación que seguro que le va a interesar a nuestros oyentes. Un abrazo. Un abrazo, gracias. 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 Gracias.